En las elecciones de este 7 de junio no podrán votar más de 480 titulares de todo el Distrito 02 con cabecera en Zacatlán, quienes no recogieron su credencial para votar con fotografía. Después de que el 1 de marzo venció el plazo para realizar este trámite, así lo informó el vocal del Registro Federal de Electores del Distrito 02, Abelardo Ramiro Sánchez Vázquez. Domingo 1 de marzo concluyó el periodo para entrega de credenciales a todos aquellos ciudadanos que en el transcurso de 2014 y 2015 tramitaron su credencial y entonces dimos por concluido lo que es la etapa de entrega de credenciales. Te puedo informar que nosotros nos quedamos con un total de 486 credenciales en todo el Distrito que no fueron recogidas por sus titulares. De esta manera, si usted no recogió su credencial para votar, podrá hacerlo después del 8 de junio y tendrá fecha límite al 1 de marzo del año 2016. Y que el día miércoles 4 de marzo, en sesión de la Comisión Distrital de Vigilancia, se sesionará para proceder a leer esas credenciales y enviarlas a resguardo en una bóveda de seguridad bancaria a la ciudad de Puebla hasta pasadas las elecciones. Detalló que hay formatos los cuales serán destruidos debido a que la ley marca que los ciudadanos quienes realizan un trámite tienen dos años para recoger su credencial y estas son las del año 2013. Estas credenciales, como son producto de trámites del año 2014 y 2015, estarán en resguardo y posterior a las elecciones serán puestas nuevamente a disposición de los ciudadanos en los módulos que respectivamente las tramitaran. Cuando aquellos ciudadanos que no recojan sus credenciales tramitadas en 2014, de no recogerlas serán destruidas por aplicación del artículo 155 de la legipe, que informa y que dice que todos aquellos ciudadanos que tramitaron su credencial dos años posteriores al año en que se esté llevando a cabo la elección, si no son recogidas, serán destruidas por aplicación de este artículo. Finalmente, comentó que a partir de este mes los ciudadanos pueden consultar si aparecen en la lista nominal y si sus datos son los correctos para que tengan derecho a votar, esto a través de la página listanominal.ife.org.mx. Juan José Pérez Becerra, C3 Noticias.